Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, rego Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos, esos son palos Y Balvin, Willy, los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos, esos son palos Y Balvin, Willy William, me gusta No les bajamos, los DJs no mienten, los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho Francia, Colombia, me gusta De Balvin, Willy William, ¿quién gusta? Francia, Colombia, me gusta De Balvin, Willy William, ¿quién gusta? Francia, Colombia, me gusta De Balvin, Willy William, ¿quién gusta? Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, ¡lego! Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es un paro y muy bien Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es un paro y bramo ¿Dónde está cliente? Me fragoje la TEC, ¿dónde está cliente? Me fragoje la TEC, ¿dónde está cliente? Me fragoje la TEC, ¿dónde está cliente? Un, dos, tres, ¡lego! 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 No les bajamos, más nunca paramos, eso se fue muy feliz. No les bajamos, más nunca paramos, eso se fue muy feliz. ¿Dónde está el riente? Me trae a búcher la tecla 1, 2, 3, RECORDS Francia, Colombia, me gusta De Balvin y William, ¿quién gusta? Francia, Colombia, me gusta De Balvin y William, ¿quién gusta? Francia, Colombia, me gusta De Balvin y William, ¿quién gusta? Francia, Colombia, me gusta 1, 2, 3, RECORDS Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy mal ¿Dónde está el riente? Me trae a búcher la tecla ¿Dónde está el riente? Me trae a búcher la tecla ¿Dónde está el riente? 1, 2, 3, RECORDS GANESTO CITY 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 GANESTO CITY